¡Suscríbete al canal! Nosotros estamos trabajando acá, se vive ya en la redacción de la cuarta todos los detalles de lo que es la serie Copa Heavy, está jugando Nico Yarri hasta ahora, pero nosotros te traemos el resumen de lo que ha pasado en la mañana. Y eso se abre con los banderazos respectivos al superclásico. En el lado de la Universidad de Chile este no se pudo realizar por distintos disturbios y Cristian Fajardo llegó al CDA y nos trae el siguiente informe. Amigos de la cuarta, llegamos al Centro Deportivo Azul, donde en esta jornada la Universidad de Chile realizó su último entrenamiento de cara al superclásico que se juega mañana ante Colo Colo al mediodía en el Estadio Nacional. En lo futbolístico, la gran novedad sería la vuelta al equipo de Jan Bosellur por la banda izquierda, teniendo en cuenta que Gustavo Lorenzetti está suspendido con dos pechas luego de la patada que pegó ante la Universidad de Concepción. De todas formas, el equipo lo confirma, el técnico hoyo, mañana antes de empezar el partido, pero lo que se vio en el último entrenamiento es que Bosellur sería la gran novedad del equipo. En cuanto al banderazo, ayer se había suspendido, obviamente no se realizó el entrenamiento en el Estadio Nacional por orden de la Intendencia y por la Universidad de Chile que no llegó a un acuerdo para esta organización del banderazo. 100 hinchas llegaron acá afuera, el portón del CDA, con cantos, banderas, pero rápidamente fueron dispersados por carabineros, hubo cerca de 10 de Nío, llegó el Guanaco, echaron a toda la gente que estaba afuera. En este momento siguen algunos, deben ser como unos 20 hinchas los que están cantando afuera, esperando que salga el bus con los jugadores de la Universidad de Chile a la concentración, pero están muy controlados por carabineros. Ahora está todo en orden, hace un momento hubo alguna embarrada con corridas de carabineros para acá, para allá, y eso es lo que podemos informar en este minuto del Centro Deportivo Azul. La U se prepara para mañana enfrentar a Colo Colo en un nuevo Superclásico. Muchas gracias Cristian que está ahí trabajando con todas las ganas para nosotros en el CDA y lamentable, una semana dura para los hinchas de la U. Del otro lado, Colo Colo también vivió su arengazo y fue Hernán Fonseca el que se desplazó en la mañanita para ver los detalles de este último entrenamiento, algo de cara al partido de mañana. Este es el informe de Hernán Fonseca. Hola amigos del Informa Pop, estamos aquí en el Estadio Monumental donde acaba de vivirse el tradicional arengazo de los hinchas de Colo Colo al plantel del cacique. Cerca de 4.000 a 5.000 hinchas llegaron hasta el recinto de Macul para dar el último aliento al equipo de Pablo Guede que mañana al mediodía se medirá frente a la Universidad de Chile en el Estadio Nacional. En materia futbolística y luego de la última práctica que se pudo ver hoy acá en el Estadio Monumental, Pablo Guede tendría definido el once titular con el que enfrentará mañana a la Universidad de Chile. Este sería con Pablo Garcés en el arco, en defensa, Julio Barroso, Felipe Campos y Claudio Baeza. En medio campo, Esteban Pavés, Jaime Valdés, Gabriel Suazo y Luis Pedro Figueroa para dejar en el enlace a Ramón Fernández. En delantera, Octavio Rivero y acompañado del más temido de todos, Esteban Efraín Paredes. Esto es todo lo que podemos informar de acá, del Estadio Monumental para el Informa Pop. Adelante, Denis. Bien, Hernán, ahí que estuvo a pleno sol trabajando para nosotros y durante la tarde vamos a tener más novedades de lo que va a ser el partido de mañana. Pero pasamos a espectáculos porque los payasos están molestos. Sí, resulta que una película que se estrenará en septiembre acá en Chile tiene con la avena a todos los payasos y pastelitos habló respecto a It. Esta película en que los muestra bastante malvados y están molestos con esto. Pedro Mendoza ha estado reporteando este tema y nos cuenta en la siguiente nota. Así es, Denis, una polémica se ha desatado entre el circo chileno y la película El payaso diabólico It. Pues este film se estrena justo en septiembre, el cual es el mes del circo chileno. Bueno, en su representación y mostrando la molestia nos habló El payaso pastelito. Nos tiene molesto, nos tiene molesto porque el circo es una profesión pura, sana, limpia. El payaso es un personaje limpio con mucha tradición en nuestro país y justo se ocupa este mes. Es tan importante para toda la gente del circo, para todos los circos en Chile. Para estrenar una película donde nos dejan entre los niños una imagen que no corresponde. Imagínate en Santiago al andar en los carteles promocionando esta película. Y los niños, los niños más pequeños van a ver un payaso que está ahí con una cara diabólica, incitando a que el niño, a que la familia se aleje de los circos. Y eso nos tiene súper molestos porque es un mes donde muchos circos, los más de 150 circos que recorren el país, se solventan y sacan adelante su propio espectáculo, su temporada. Esas fueron las palabras del payaso pastelito con esta polémica que recién comienza. Esperemos que se resuelva. Adelante contigo. Bueno, estamos ahí con esa noticia. Los payasos bastante, bastante molestos. Pero es hora de seguir en esta sección y la Teletón. La Teletón es la que celebramos siempre el fin de año. En verdad está todo el año con distintas campañas. Y esta es la campaña de los malones. ¿Querés saber más sobre ello? Tito Marchand estuvo reporteando el tema y nos cuenta en la siguiente nota. Hola, Diego. Bueno, estamos nosotros en el Instituto Teletón, en el marco de la actividad El Gran Malón, organizada por Ciudad Emergente, la organización Ciudad Emergente. La idea es que, bueno, como tú puedes ver, hay 40 familias Teletón reunidas. Se quiso hacer esta actividad, dar el comienzo acá. La gente de Ciudad Emergente quiere invitar a todos los ciudadanos a que se vuelvan a hacer malones, que la gente se organice todo bajo la premisa esta vez de qué te gustaría que hubiera más en Chile. Acá los conceptos que más se repiten son el respeto, la inclusión, la empatía. Y nada, porque aquí está la gente muy contenta compartiendo. Toda la gente que quiera participar de este malón debe meterse a la página www.elgranmalon.cn. Dejamos la invitación hecha para toda la gente, para toda la barra pop que participe de esta actividad, que vayan a la Gran Balón y que disfruten con todos sus vecinos y que respondan la pregunta más importante en este momento que es, ¿quién lo necesita a Chile? Ahí, David, nos vemos entonces. Y este fue otro despacho para la Informa Poco. Hoy me pillaron acá revisando nuestro diario en la sección espectacular que, verdad, está tremenda con una entrevista al Pancho Saavedra que pueden encontrar hoy. Todavía está ahí en tus kioscos a tres gambitas nomás. Nosotros seguimos y una lamentable noticia es la que está viviéndose en Siria porque Estados Unidos confirmó una ofensiva aérea a este país. Carlos Zúñiga es uno de los reporteros nuestros en el área y nos cuenta más en el siguiente informe. Hola amigos de Informa Pop, nos encontramos aquí en los cuarteles generales del diario La Cuarta para dar a conocer una no muy buena noticia, la verdad, porque durante la madrugada de ayer se produjo un ataque militar contra una base aérea siria de parte de Estados Unidos. El motivo de este ataque se debió a que desde este lugar aparentemente habrían salido los aviones que realizaron un ataque químico contra un pequeño pueblo en Siria que dejó 86 civiles fallecidos. La verdad es que el ataque realizado por Estados Unidos que lanzó 59 misiles ha sido bastante bien recibido por la comunidad internacional, especialmente por países como Alemania y Francia que le prestaron apoyo al presidente Trump por este ataque, al igual que el Congreso de Estados Unidos. El único conflicto que se genera en este punto es que Rusia la verdad es que no está muy conforme con esta situación y calificó como agresión el ataque de Estados Unidos, ya que se sabe que Rusia es un fiel colaborador del régimen sirio de Bashar al-Assad. Por ahora habrá que ver cómo sigue la situación y cualquier información extra la puede leer mañana en el diario La Cuarta o visitar el sitio lacuarta.com. Adelante, Demir. Muy bien, Carlito, ahí sacando la voz por los reporteros de Crónica y nosotros tenemos que seguir en esta área porque Alberto Chang finalmente no será extraditado, no correrá la misma suerte del pelado de Araía. Deja varios a los que se funó este cabro, este estafador y él se va a quedar en Malta. Santiago Fonsea es quien revisó este tema y nos cuenta más. Hola amigos de Informapop. Les tenemos que contar que el empresario emprendedor Alberto Chang se salió con la suya. ¿Por qué? Porque la justicia chilena había pedido su extradición desde Malta porque estaba acusado de estafa, de lavado de activos e infracción a la ley de bancos y era acusado de haberse apropiado de 100 millones de dólares de aproximadamente mil clientes. Pero los tribunales de Malta determinaron que era inocente o que las pruebas para extraditarlos no eran suficientes y ahora anda feliz de la vida por las calles de ese país europeo. Mientras tanto, el pobre Rafa Garay disfruta de las instalaciones de Capitán Llaver acusado de haberse robado aproximadamente 2 millones de dólares. Si quiere saber más, véanos mañana en el Diario Pop. Muchas, muchas gracias Sebastián y nosotros esperamos haberte dejado con un postre de noticias después de esta hora de almuerzo. Tenemos que repetir, están con nosotros las coronas de la Cumbre Huachaca, sí, el Gran Compipa y la Reina Huachaca tendrán estas mismas coronas en sus cabecitas para celebrar el 28 y 29 de abril en Estación Mapocho. Y si tú querés ser parte de esta fiesta, tienes que estar, ya sabes, a través del sistema .ticket podrás encontrar las entradas para esta tremenda fiestoca. Acá nosotros seguimos trabajando. Aprovechamos de saludar a los hinchas de Ojin de Rancagua Club que hoy cumple 62 años, así que vale ese saludo. Y los dejamos como siempre, con el virulento de esta mañana que se trata de dos leones muy, muy amistosos que se encuentran con una mujer y miren cómo la tratan. De verdad, de verdad, un video que no se pueden perder. Nosotros nos despedimos, pero a eso a las 9. Vamos a estar acá de vuelta con los resultados de la Copa de Viz con lo que tú quieres saber del Superclásico, con todo. Y con un fin de semana que se viene tremendo. Buenas tardes y nos reencontramos en un rato. No, no, no. 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 No, 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 a... No, no. ¡Suscríbete!